Oye, mira qué impacto tiene Franklin Robinson, la gente que es los seguidores de Esto es Guerra. ¿Ustedes se recuerdan que hace poco él dijo que le rellenaran el Instagram a Paul McDonnell? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Paul estaba con Luis Hernández y yo estuve allí. Terminaron y yo estuve allí. ¿Ya qué pasó? Y yo estuve allí. Han llegado otras y yo estoy allí. Llegó Delany. ¿Y tú? Y yo sigo allí, mi amor. Pero está como escondido, papi, porque no te ve nadie. Se le ve con Delany. Oye, es una relación oculta. Oye, a puerta cerrada. Así como hace una partida de fútbol, a puerta cerrada. Por lo general, cuando estás ahí, está la luz apagada o prendida, porque debe ser eso, que es que no te ha visto. No, 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 no. La luz está tenue, para que sepa, está tenuemente. Este medio que se vea. Ahí, ¿qué? Ahí, ¿qué? Cualquier vaina tú se ve. Cualquier vaina. Conrían y pérlele a los ojos. Señores, todos los que me están mirando, entren ya a la cuenta en Instagram de Paul McDonald, ayúdenme, ayúdenme. Yo quiero una cita con él. Póngale, hot dog. Sí, póngale, hot dog. ¿Ustedes quieren esa cita? Sí. Y más, ok, vamos a hacer algo rápido. Sin más, sin más de 50 personas, ojo, no, más de 50 personas le ponen hot dog a Paul McDonald. Yo voy a estos guerras a llevarle un hot dog jumbo a Paul McDonald. ¿Un mochón? Ajá, sí, lo voy a hacer. Sin más de 50 personas, en este momento, le mando hot dog, mi amor, bastante. Voy a explicar, voy a explicar, no es la palabra hot dog, porque ya veo a la señora que quiere decir que es hot dog. No, no es la palabra hot dog. Es el dibujito, el dibujito hot dog. Es el dibujito. Es el moticón, el moticón. Yo mañana voy, mi amor, y le debo un jumbo a Paul McDonald. Y sin nada para que lo baje, te lo voy a tener que empujar. Yo le empujo, yo le hago así. Bueno, y aparentemente le vas a tener que llevar el hot dog jumbo a Paul McDonald, porque, mi amor, los que no tenían hot dog en el dibujito de WhatsApp, de Instagram, lo que sea, la gente le puso hot dog, la gente le puso pan, le puso salchicha, le puso todo lo parecido a hot dog. Y mira, vas a tener que llenar uno, como 10 hot dog jumbo al pobre pelado. Va a tener que ir sin desayunar. Van a tener que ir sin desayunar. Bananas. Pusieron guineo. Todo lo parecido. Tiraron sushi. Tiraron hot dog escrito sin escrito, con lebras sin letra en dibujo en braille. Más de 5,544 hot dogs fueron enviados a la cuenta de Paul McDonald. Estás en deuda, tranquilito. Señores. Estás en deuda. Ese post de Paul McDonald tuvo 609 comentarios. Yo pedí nada más 51. Fueron 609 comentarios y cada comentario mínimo eran 25 hot dogs. Porque la que estaban regalando la calle era pa' mi salchicha. Ah, no, pa' mi. Ahora, obviamente, yo voy a hacer mi parte. Yo mañana... voy a llevarle su hot dog Jumbo a Paul McDonald. Es más, voy a ponerla un poco más complicada. Voy a tratar de que ambos nos comamos el hot dog. Ay, ¿quiere hacer el diseño de la Dami y el Badal Jumbo? Sí. Sí. Es más, productora, háblate con la productora de Tuequera, si nos permite, y lo hacemos en vivo, mana. Ay, yo quiero ir. En vez de cuándo un besito en la boca es cómete el hot dog con Franklin Robinson. No, es que se van a ir comiendo. Y comiendo. Y comiendo. Y comiendo. Y comiendo. Y comiendo. Y ya. Y ñau. Y ñau. Y ñau. Pikachu, llegaste ahí. Ay, Pikachu, como te perdés una, baby. ¿Te has pasado? Y ñau. Y a quién está. En la comedona de hot dog. Cuidado, papi. Ay, te guadita. ¿Te gusta chorizo? Y ñau. Y ñau. Y ñau. Y ñau. Y ñau. Y ñau. ¡Estoy perdiendo! Oh, my God.